A todo el mundo bailar nuevamente, grupo de amantes para todos ustedes, ¿eh? A la música que canta y que baila en todo el país, como siempre, lo invitamos a la pista, a toda la gente que siquiera divertía en la noche. Yo soy un sol, y que les lo venga con las noches de la noche Y mis amigos son los de barajas que se han besado Yo no diría, para poder vivir No quisiera pensar, en todo lo que vi En tu llamada, sin que la mano no se lo diga Con todas las tristezas, en el momento Y yo voy a llorar, pero no puede venir Y como en el silencio, porque siquiera lo cumplí Por lo que me llamo, por lo que me llamo Y como se va a dar, y como se va a dar, y como se va a dar el sol Así, así, bueno Siempre recordaré que aquí no son los verdes Y yo voy a llorar, en el color, en los días del cielo Y yo voy a llorar, y como se va a dar, y como se va a dar, y como se va a dar Y yo voy a llorar, y yo voy a llorar, y como se va a dar, y como se va a dar, y como se va a dar ор Siempre recordaré que son mis seres que guardan el color que los animales tienen A veces no quisieras reír a caracas como una masada Así es no es peor, porque no voy a llorar, no voy a perder Que no van a silencio, que no voy a perder